Oye ¿Dónde? ¡Tiene el corollo! ¡No me voy a comer el corollo! ¡No, mamá! ¿Estás acá no te dejás? ¡No, no, no! ¡No, no, mamá! ¡No, no! Vamos, vamos, vamos Adiós Pío Pío, dígale. Adiós Pío Pío, dígale. Dígale adiós agua, dígale. Adiós agua, dígale al agua. Al agua. Pipión, dígale, dígale. Qué linda. Adiós mano. Adiós papi, dígale. Adiós papi. Adiós, yo. Adiós, yo. Adiós Pío Pío. Adiós Pío.